Hola a todos, hoy vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. En concreto, trataremos de dar la información para entender mejor esta condición y cómo afecta a nuestro cuerpo e iremos un paso más allá para comprender la batalla que se desarrolla durante años en muchas personas con esta enfermedad. En términos simples, la insuficiencia cardíaca ocurre cuando el músculo cardíaco no bombea la sangre tan eficientemente como debería. ¿Qué lo causa? Cualquier problema que dañe el corazón o afecte la forma en que funciona puede conducir a la insuficiencia cardíaca. Esto incluye la enfermedad coronaria, el ataque cardíaco, la hipertensión arterial, los problemas de las válvulas cardíacas y la diabetes. El resultado es que el cuerpo no recibe suficiente oxígeno y nutrientes, pero nuestro cuerpo es increíblemente resistente y ante esta situación se pone en marcha un mecanismo llamado compensación. La compensación es la forma en que nuestro cuerpo intenta adaptarse y contrarrestar los efectos de la insuficiencia cardíaca. Puede ser muy eficaz en las etapas iniciales, tanto que muchas personas ni siquiera experimentan síntomas. Se puede pensar en nuestro cuerpo como un equipo bien coordinado. Cuando el corazón flaquea, el resto del equipo entra en acción para mantener todo funcionando. El sistema nervioso se activa. El sistema nervioso simpático siempre alerta, detecta que el cerebro y los órganos vitales no están recibiendo suficiente sangre. En respuesta libera sustancias llamadas catecolaminas que hacen que los vasos sanguíneos se contraigan y el corazón lata más rápido, priorizando el flujo sanguíneo a los órganos más importantes. Las hormonas entran en juego. Cuando el cuerpo percibe una falta de líquido en los vasos sanguíneos, libera hormonas como la renina, la angiotensina y la aldosterona. Estas hormonas hacen que los vasos sanguíneos se estrechen y el cuerpo retenga más sodio y agua, aumentando así el volumen de líquido en el aparato circulatorio. El corazón lucha por adaptarse. El corazón, a pesar de su debilidad, también busca formas de compensar. Intenta aumentar el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea por minuto. Para lograrlo, puede aumentar la frecuencia cardíaca, latidos por minuto, o el volumen sistólico, cantidad de sangre bombeada en cada latido. Aumento de la frecuencia cardíaca. El cerebro envía señales al corazón para que lata más rápido, mientras que las glándulas suprarrenales liberan adrenalina, que también aceleran el ritmo cardíaco. Aunque esto ayuda a mantener el flujo sanguíneo, a la larga puede debilitar el músculo cardíaco. Aumento del volumen sistólico. El corazón intenta aumentar la cantidad de sangre que entra en el ventrículo izquierdo antes de cada latido, expandiendo su tamaño. Se dilata. También puede engrosar sus paredes musculares, hipertrofia, para bombear con más fuerza. Sin embargo, estas adaptaciones también tienen sus límites, ya que aumentan la tensión en las paredes del corazón y la demanda de oxígeno, pudiendo empeorar la función cardíaca a largo plazo. Aunque la compensación es una respuesta natural y beneficiosa a corto plazo, a la larga puede ser perjudicial. Un corazón agrandado y un ritmo cardíaco acelerado de forma crónica pueden debilitar aún más el músculo cardíaco, agravando la insuficiencia cardíaca. Cuando la compensación falla, aparecen los síntomas. Síntomas congestivos. Se producen por la acumulación de sangre en los pulmones y otros órganos. Los síntomas comunes incluyen dificultad para respirar e hinchazón en los tobillos y el abdomen. Síntomas de bajo gasto cardíaco. Se deben a la incapacidad del corazón para bombear suficiente sangre al cerebro y otros órganos vitales. Estos síntomas pueden incluir mareos, fatiga y disminución de la producción de orina. La insuficiencia cardíaca puede compensarse durante mucho tiempo, incluso años, dependiendo de la causa y la salud general del individuo. Por eso es fundamental la detección temprana para poder iniciar el tratamiento adecuado y retrasar la progresión de la enfermedad. Para diagnosticar la insuficiencia cardíaca, el médico preguntará por el historial médico, revisará todos los medicamentos que se toman, preguntará por antecedentes familiares de cardiopatía y buscará otros factores de riesgo como la hipertensión arterial. Además, realizará una exploración física en la que tomará la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, comprobará el peso, escuchará los ruidos pulmonares y cardíacos, comprobará si se tiene hinchazón en el abdomen y las piernas, así como si hay venas abultadas en el cuello. El facultativo puede diagnosticar la insuficiencia cardíaca a partir de los síntomas y del examen físico, pero se requieren más pruebas para encontrar la causa y el tipo de insuficiencia cardíaca para establecer el tratamiento más adecuado. Recuerda, esta información es solo una introducción a la insuficiencia cardíaca. Si tienes alguna preocupación sobre tu salud, consulta siempre a un profesional médico. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado esta información útil y fascinante como ha sido mi caso. Muchas gracias.